Buenas tardes mi linda gente de YouTube, aquí Subrimo de Cerro con un video más. Estamos acá por el centro de San Salvador, casi ya no centro de San Salvador, a una cuadra antes de lo que es el fondo social para la vivienda mi gente. Ok, acá estamos con los amigos de Rinza RS, aquí venimos a comprar una llanta que se nos estaba ya estallando y aquí compramos dos llantas nuevas y los amigos de Rinza nos han dado todo lo que ellos nos pudieron colaborar, nos dieron buenos precios, anduve cotizando los precios de los rines, de las llantas y aquí he comprado los mejores. Y como ustedes pueden ver aquí tenemos a nuestro amigo Walter, él fue nuestro guía, verdad, y nuestro querido vendedor, él nos ayudó a escoger las llantas, el por qué las llantas y el precio, verdad. También nos brindó un buen descuento, entonces, así es que vengan acá a apoyarnos, verdad, acá, acá a nuestros amigos, verdad, y a Rinza, ¿cuál es la dirección? La 6ª calle Poniente y la 17ª avenida Sur, verdad, a una cuadra del fondo social para la vivienda, así es que, amigos.